muy buenas chavales pues aquí estoy con mi hijo hola Bryce hola y vamos a probar el WWE 2K18 vamos a darnos de leches virtuales para los que estéis pensando que quizás soy un abusón debéis ver este vídeo que os dejo por aquí arriba veréis que no sé yo quién abusará de quién yo no soy fan de la saga entonces no me conozco a ninguno me conozco a la roca este pero vamos de las maravillosas pelis que hace más que otra cosa voy a coger a este sí señor qué gallumbos más guapos estoy dando de leches con el hábito bueno ya me toca no pero de qué vas chaval lo que me habías hecho tú antes anda ahora te fastidias toma toma ahora sí ahora te fastidias toma tomate te he pisado perdón 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 no me ha rotado toma 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 maldito eh maldito seas oye espera perdón perdón muy pronto muy tarde toma toma que quisquilloso es toma otra oye que me está ahí torturando gratuitamente ¿cómo hago para salir de aquí tú? no van a poder vaya paquete que está hecho el tío este se llama como se llama no sé yo no yo soy Rick Rick Swann paquete pero de qué vas muchacho oye tú no es la primera vez que juegas ¿no? no ah vale será de eso sí sí cachondeate cachondeate esta semana te quedas sin paga ¿eh? eh mira 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 lo que te he hecho mira lo que te he hecho no sé no estoy muerto aún eh mira mira cómo me burlo mira eh oh yeah mira mira repetición de eso ¿por qué? que ha sido un golpe de lo más vulgar porque nunca lo he hecho quizás está reventadísimo arriba hombre a ver hace el remate cargado ese que decías ahí toma ya eh yo también me merezco una repetición guay oye si yo no he hecho nada empate chaval se acabó el tiempo y el tuyo parece se ha acabado de un circo os digo la verdad ese gigote no para para mí me parece uno que es como un artesano para usted y ya toma toma sí señor este pega bien ¿eh? o lo que sea le seguimos dando a lo loco y se ve guapo igual pero ¿pero quieres dejarme en paz? chaval no no quieres ¿verdad? lo que me has hecho no a ver que vengativo eres es que no aguantas una broma muchacho muchacho hostia muy tarde otra vez ahora no tampoco ¿qué quiere hacer un counter de esos? muy tarde otra vez ¿qué tal? vete por allá de paseo ¿y cómo se hace para rodar y escapar? es que no me das cuartel ¿eh? eh ya estamos ahí para contar ah tienes que acertar con la A en lo verde no contabas con mi astucia ¿eh? pues nada guerra de chorbas guerra de chicas pelea de chorbas chorba vamos no te atreves a venir ah ¿qué quieres desde ahí? pues toma madre mía que guanta pedazo guanta que te he dado a ver que se te cae la peluca ven como le tiembla la cabeza toma 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 te voy a arrancar la peluca pero vamos te voy a pasear por todo el ring tira para allá toma yo quiero lanzarte para un lado no es lo que quiero hacer eh serás ah me he escapado ah be 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 mira 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 ¿lo has visto? ¿lo querías hacer? ¿lo has visto o no lo has visto? ¿querías hacer esto? ah que quería desde ahí toma toma Hola chaval lo que te he hecho Hola chaval lo que te he hecho No, no, no Pero que haces, deja de sacar cosas de aquí Pero que haces Si estoy en el público tú A ver si puedo llevarme alguien por delante aquí Y... Mira voy a burlarme Ey, ey, mira, mira como revoluciona el público ¿Lo has visto? Ey, ey ¿Quién es vuestra ama? ¿Quién es la ama? ¿Quién es? Mira, oh yeah Bueno que, has acabado de cambiar los muebles todos Podemos seguir repartiendo justicia Ah, que quería subirlo para ahí ¿Y qué? Ahora, es mío Eh no, es mío ¿Y ahora qué? Toma, ahora te voy a lanzar contra él Que supiera hacerlo, vamos Mira, voy a meterte aquí ¡Hala! Siéntate ahí Sentadito te quiero ahí A ver Con R te cargo Ahí Te voy a tirar contra la escalera A ver si puedo Oh, oh Uy, uy, uy Me ha dado un... Un ataque de lumbago Toma Sí Sí No sé si son los que retransmiten Debe de ser así Están acojonados Toma A ver si puedo lanzarte contra ellos Para papá Para papá ¡Hala! Buen counter me has hecho ahí Te vas cargando No, ahora ya no Ay, que se está cargando tu mobiliario No quiero lanzarte contra estos Toma Espera, tú pelea contra ellos No, contra ellos no quiero que me dé Voy a probar, a ver Pero no creo que me dé Vamos a probar Nah, no se les puede reventar O sea, además, mira, mira que... Mira que valientes que coge y se sientan O sea, ahora Cuando te pones delante se apartan Pero cuando estás justo allí se sientan los tíos Están sudaditas las tías, ¿eh? Ay Le da con la mano abierta Toma Seguimos por ahí Pues seguimos por ahí, si quieres O sea, me da igual Toma Que estoy aquí Que estoy aquí ¿Y a dónde golpeas tú? Estoy aquí ¿Quién es la jefa, niño? ¿Quién es la jefa? ¿Qué pasa? ¿Ves que estás muy calladito? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué estás muy calladito? Es que como me zafo yo de eso Toma No contabas con mi astucia Aquí delante de todos Te voy a reventar Oye, tío, tío Ya basta, ¿no? Vamos a recorrer todo el escenario A ver qué hay, ¿verdad? Mira aquí, a que no me pillas Cara de tortilla Mira como me río de ti Oh, yeah Mira Oh, yeah ¿Cómo bailo? Sí Bueno, chavales Vamos a dejarlo aquí Porque mi hijo Me está escapando ¿Lobo? Sí, sí, sí Le está viendo las orejas al lobo Y me está escapando Ya lo veis ahí En pantalla partida Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Recordad compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Tú dale al like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!